¡Suscríbete al canal! Pintan el azul del cielo y la luz de las cabrillas Pintan unos labios rojos con lirios y campanillas Pintan un fino cristal que semeja en tus mejillas Son tus ojos dominantes que matan cuando me miras Es tu cuerpo exuberante con línea de guitarrilla Quiero ser tu soñador y poseerme de tus grandes maravillas Quiero ser tu trovador quien te cante mientras viva Música Tu hermosura me enloquece Tu mirada me cautiva Tu rítmica en el andar Como la brisa marina Ese va y ven son las olas que en las orillas terminan Es obra del arquitecto el que te ha dado la vida Esos ojos tan brillantes que matan cuando me miras Son de la miel cristalina que retratan tus pupilas Es lucero bañanero que titilan desde arriba Es el sol y es esa luna que dan alegría a mi vida Música Música